Música Música Ahora si hay que quemar Ahora si hay que quemar Hay que quemar ahora si ¡Adiós! 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 ¡No se parla! Son palas, están disparando al aire Hoy tú eres mayor, relévate, férfense, lo voy a carter Sáquenme a su c*** Tranquilos, tú puedes Únanse todos, saquen sus c*** Tranquilos, tranquilos Sáquenme a una c*** Tranquilos Ustedes somos igual que nosotros, tranquilos Señor, déjenlos nomás, pues Déjenlos, déjenlos Sáquenme a una c***